Buenos días, gracias a todos por venir. Sí, los convocamos en esta oportunidad para comentarles esta situación por la cual ya saben. Allá por el mes de octubre, el año pasado, nosotros decidimos crear la Dirección General de Protección Ciudadana que tenía dos objetivos muy precisos. El primero era lograr una coordinación entre el área de tránsito y seguridad. Y el segundo era comenzar a trabajar seriamente en la organización de nuestra Defensa Civil Municipal. Había cuenta que existía simplemente en los papeles, pero que no contábamos en la realidad con ninguna de las cuestiones que nosotros entendemos que son vitales, como son la planificación, el equipamiento, el personal y demás. Así que bueno, con esa misión fue que creo que hemos logrado el primero de los objetivos, que era lograr esa articulación entre estas dos áreas que tanto se necesitan una a la otra, como son seguridad y tránsito. Sobre todo el apoyo de la fuerza de seguridad para que nosotros podamos realizar operativos de tránsito justamente de una manera más eficaz. El apoyo es fundamental, entendemos que es imprescindible para que esos operativos sean lo más contundentes posible y creo que lo hemos logrado. Logramos mejorar la cantidad, hicimos muchísimos operativos en este último tiempo en la ciudad, que trajo como resultado obviamente poder llevar adelante todas nuestras premisas, que es poder trabajar en la prevención, poder trabajar en los secuestros también, porque entendemos que hay muchos rodados que no se encuentran muchas veces en condiciones de circular por la ciudad y eso también nos permitió cumplir con los objetivos propios de tránsito, siempre haciendo la aclaración que entendemos que es una lucha que se da diariamente, hay muchas cuestiones también por corregir, pero logramos en este primer año de nuestra gestión cumplir con muchos estos objetivos. Pudimos capacitar a nuestros inspectores, pudimos mejorar sustancialmente la calidad de nuestra señalización, pusimos reductores y un montón de otros objetivos que hemos cumplido acabadamente. Con respecto al área de defensa civil, entendemos también que a partir del momento que Fabio se hizo cargo del área, comenzó una planificación que para nosotros es sumamente importante poder trabajar de esta manera. él comenzó a protocolizar situaciones en las que podemos encontrar alguna contingencia, en la que tiene que actuar el área de defensa civil, diagramó un mapa de zonas de riesgo, empezó a equipar el área que realmente no existía ningún tipo de elemento, está conformando un grupo de trabajo que es sumamente necesario para que también nosotros podamos coordinar con el resto de los actores que tienen que ver con la defensa civil, como son bomberos, policía y demás, que podamos trabajar fuertemente en ese sentido. Así que bueno, a raíz de esa situación, nosotros hemos decidido realizar un cambio dentro de la Dirección General de Protección Ciudadana a cargo de Fabio, y hemos decidido para esta nueva etapa, estos nuevos desafíos que tenemos, y en el cumplimiento de este desafío, de estos objetivos que tenemos, hemos decidido convocar a Sergio Ledesma, que es una persona de una extensísima trayectoria y muchísima experiencia, sobre todo también, ustedes ya lo conocen, es un comisario mayor retirado, mucha experiencia de seguridad, pero también en tránsito. Así que para nosotros es muy importante contar con la persona de su perfil para esta nueva etapa. Asimismo, para el área de defensa civil, hemos asignado a Martín Herrero, para que sea quien coordine el área de defensa civil y de la parte de logística de la Dirección General, entendiendo también que Martín ha cumplido en su etapa como Director de Tránsito una tarea muy importante, muy comprometida. Así que bueno, estos son los cambios que nosotros hemos diseñado para esta nueva etapa. Ahora, le damos la bienvenida a Sergio Ledesma y le deseamos el mejor de los éxitos y damos por sentado y confiamos en que va a hacer su trabajo de una manera excelente. Una más, digo, el eje de campaña de Vicente Gatica ha sido el tránsito. Sabemos que lo personal es algo que le ocupa, le ha preocupado. ¿Cuál es la materia pendiente que consideran ustedes del gobierno que tienen aún para trabajar y que será la responsabilidad de Sergio Ledesma? Digo, para con el tránsito, diré, porque fue ayer y demás, pero bueno, con el tránsito específico. Sí, nosotros lo que intentamos y obviamente es nuestro objetivo constante es lograr un ordenamiento vial para que la circulación por la ciudad sea de la manera más ordenada, prolija y siempre evitando, porque eso es nuestro principal objetivo, es evitar siniestros, evitar heridos, evitar muertes. Digo, ese es siempre nuestro norte. Para eso sabemos que tenemos que hacer una fuerte tarea de prevención a través de las campañas de prevención en las escuelas, en las instituciones. Digo, eso es algo que a nosotros nos preocupa demasiado porque tiene que ver con la cuestión obviamente social, cultural y que obviamente siempre en esto nosotros invitamos al vecino, a nuestro vecino a que se concientice sobre esta situación porque en definitiva somos todos quienes formamos el tránsito en la ciudad. Para lograr eso es que nosotros tenemos que ir tomando distintas medidas. Esto de realizar campañas, de generar un ordenamiento a través de los operativos, a través de la señalización, de los reductores. O sea, tenemos que ir modificando también el ambiente para que ese objetivo que nosotros tenemos, que es el de mejorar el ordenamiento vial y evitar todo esto que te decía recién. Este es nuestro objetivo. Bien, bueno, saludamos a la Eresma, ¿eh? Le damos la bienvenida a este cargo. Bueno, muy amable, gracias. La verdad que es un compromiso enorme, siempre lo dije en otra función y de otra posición. Me une un lazo de vecindad con todo usted y con toda la población. Nos vemos la cara todos los días, así que tengo un doble compromiso con el cual Mauricio me lo ofertó y lo asumo con total responsabilidad. ¿Qué ve el Eresma del tránsito que dice, aquí voy a enfocar, quiero apuntar hacia este sector o implementar esta política en cuanto a tránsito? Lo que se ve en Bragado no es dispar de lo que se ve en otras ciudades. Tampoco sirve la comparación del tránsito de Bragado con el de 9 de julio. Sí creo que tenemos, como decía recién el secretario de Gobierno, buscar el apoyo del vecino. El tránsito, si bien es responsabilidad nuestra, lo hacemos de todo. Yo entiendo que por ahí, qué sé yo, dando un ejemplo, una moto con cuatro en contramano, persona mayor, con los chicos atrás. Y los chicos eso lo saben y el día de mañana lo van a volver a repetir. Nuestra idea, y yo se la transmití al secretario de Gobierno, el año pasado, por ejemplo, se hicieron un promedio de 4.100 infracciones y hubo 780 secuestros. La idea nuestra sería bajar, aunque parezca mentira, la cantidad de infracciones, entonces logramos la concientización de la gente que no tiene que andar sin casco, que no tiene que estar en contramano. También se va a ver la posibilidad de, como decía, la colocación de muchos reductores de velocidad. Está el proyecto para colocar un semáforo, uno de ellos, y es la noticia, va a ser en el combate de San Lorenzo y Elizondo, donde los inspectores ya están trabajando en ciertos horarios como para que la gente vaya sabiendo. Y después volver a lo que se hacía anteriormente con el tema de las charlas en la escuela, convocar a los padres de distintas organizaciones para que vengan y colaboren con nosotros, porque lo tenemos que hacer entre todos. ¿Es partidario de los operativos de tránsito con el apoyo policial? Lamentablemente, a veces, y es para llamar a la conciencia de todo, el personal policial está por la reacción que tiene el ciudadano hacia el inspector. El inspector está cumpliendo una función, no es grata, pero alguien la tiene que cumplir. Lo mío tampoco es grato, pero alguien la tiene que cumplir. Así que yo lo que pido, más allá de eso, es la colaboración en eso, porque si no, la policía la tenemos que utilizar para que salga a recorrer y hacer la prevención en lo que es delito. Seguramente. Bueno, Fabio Foyeri, como responsable del área, de alguna manera, ¿qué opinión le merece la colaboración de Sergio Ledesma? Bueno, sí, esto fue algo consensuado, donde participamos todos los miembros que nos corresponde, que tenemos injerencia en el área, ¿no? Estoy muy de acuerdo en elegir a Sergio como nuevo director de tránsito. Fuera de eso, yo quería agregar que desde un principio yo me regué y dije que el área de logística de tránsito tenía que ser manejada de otro lugar, porque eran muchas tareas para un director de tránsito ocuparse de lo que es las licencias, el área operativa y a su vez la señalética. O sea, bueno, la señalética la vamos a hacer de la dirección general y bueno, y como decía el doctor Tomasino también, vamos a darle la importancia que se merece la defensa civil y prepararnos para cualquier contingencia, ¿no? Que obviamente no es una cosa menor, porque son cosas que ocurren de repente y tenemos que estar preparados y organizados, porque después empezamos a correr todo para todos lados y nos chocamos en la esquina. Y realmente empezar a hacer práctica y simulacro de las cosas que nos pueden llegar a ocurrir de acuerdo a la región donde vivimos es bastante importante. Bien, es Martín Herrero, le preguntamos a Tomasino para que nos reiteré quién va a estar al frente de Defensa Civil, coordinará todos los grupos. Coordinará, sí, sí, la parte logística de Defensa Civil, también estamos incorporando otras personas al grupo, pero sí va a ser él quien se ocupe de esa tarea. ¿Qué va a pasar con Guardia Urbana? Bueno, la Guardia Urbana también sigue cumpliendo con sus funciones, que como bien sabemos tiene que ver con la inspección de los comercios, con el recorrido de la ciudad, trabaja fuertemente en el apoyo de seguridad, en nocturnidad, digo, sigue siendo un cuerpo que nosotros acostamos a que siga haciendo su trabajo, porque bueno, también todos estos cambios tienen que ver con esa situación y obviamente la llegada de todos estos nuevos oficiales a la comisaría también han alivianado esa tarea que tenía la Guardia Urbana de estar tan presente en la ciudad. Así que bueno, obviamente sí, va a haber algunas modificaciones pero que tienen que ver con modificaciones internas dentro del área. Gracias por ver el video.